Soy Benin, soy estudiante de diseño de la Facultad de Artes y les voy a hablar un poco de mi trabajo de ilustración. Bueno, estos son un par de símbolos y magotipos que hice como para identidad personal. Los colores y la forma orgánica están basados más que nada en mi estilo de ilustración, en mi forma de ilustrar. Me desenvuelvo principalmente en ilustración vectorial y apenas estoy como mezclándola con la tableta. Este es un poco de dibujo experimental por parte de la Facultad. Son dibujos de gran formato. Más que nada fueron como de temas sociales. Ya son algo viejos, pero me gustó mucho porque fue así como un proceso de experimentación muy bueno. También hay algunos procesos. Bueno, ese no encuadra. Y este es como un homenaje personal, que es como collage dibujo. Es un homenaje a un maestro. Y pues sí, este también es de gran formato. Es técnica mixta, es carbón, es pintura, es pastel. Esta fue una de mis primeras ilustraciones vectoriales con las que quedé satisfecho. Ya pude manejar un poco más el vector. Este, le involucré más que nada así como en un tema kitsch. Este, ya fue como un boceto más de mis personajes. Este, ya, y pues ya este es otro. También quise así como darle un efecto kitsch de serigrafía con la frase de Abrón. Que es así como la frase jalapeña por excelencia. Y este, le quise dar así como un acabado de serigrafía, de esfase, de línea, etc. ¿No? Este es un cartel que hice para un evento de mi facultad. El DIMUVI lo hacemos, bueno, yo me integré este año. Es del, es con motivo del Día del Diseño. Y este, es un evento organizado por estudiantes, para estudiantes. Este, este se pospuso un poco por, fue a esta mayo. Bueno, aquí ya están algunas fotos de nuestros invitados. El de arriba es Lalo Landa, un animador. Y el de abajo es Javier Medellín. Este, pues sí, fue una buena experiencia. Te deja mucho estar involucrado en todas esas ondas de gestión. Por ejemplo, a Javier Medellín lo trajimos desde San Luis Potosí. Estas son algunas, este, aplicaciones de la imagen. La imagen la realicé yo. Y más que nada, este, fue enfocado a la ilustración y a la animación, prácticamente. Y pues la imagen busca resaltar eso, ¿no? La ilustración es como la unión de dos mentes. Dentro de ese evento hubo una exposición que fue un homenaje a Mueblos. Este, como reaccionado. Recientemente había fallecido, John G.O. Estos son algunos de mis trabajos que metí. Son carteles en impresión digital de gran formato. Se expusieron en la galería Víctor Gorka. Este es otro. Y este, era de 1.20 por 1.90, creo. Y son parte del homenaje a Mueblos. Entonces, esa exposición fue parte del Mueblos. Y este, y ya, este fue para, esta fue una ilustración que metí para la picnic. Fue el año pasado, en el de ilustracional. Este, el tema fue donistas. Yo fui muy gráfico, muy... Retomé la onda romana. Este, retomé como clásico occidental. Esta fue una ilustración que hice para un evento interno. Que fue como un concurso para la sinfónica de Jalapa. Este, era como un tema acuático, marítimo. Y era para la portada del, este... Del programa, esta quedó en segundo lugar. Esta es como mi primer prueba en la tableta. Aquí se pierden un poco muchos valores. Pero, es así, a mí me gustan mucho los perros. Y es de mi, es de mi perrita. Este, sí, ya fue cuando empecé a experimentar. Fue mi primera ilustración en, en tableta, en... Con la tableta digital. Este fue un proyecto que saqué con mi colectivo. Guapos, quedamos pocos. Se llama el colectivo. Y, este, fue como una reacción contra todo lo que suscitaba el periodo de elecciones. Y, se trataba de, dilo de volada, era hacer ilustraciones de pajaritos. Que tuvieran un globo y dijeran alguna frase. Estas son, este, unas ilustraciones que van a ser impresas en serigrafía. Con el tema de canabelas y diablitos en noviembre. Se los adelanto, la exposición va a ser en Puebla. En un lugar llamado Tierra Verde. Si alguien tiene la oportunidad, estaría bien que se diera una vuelta. Va a ser, este, con... Mi colectivo, de guapos quedamos pocos. Vamos a participar todos. Más algunos invitados periféricos. La verdad, promete mucho. A ver qué sale. Pues, esta también es parte de esa exposición. Calaveras y diablitos. Pues, procuramos, este, enfocarnos en un estilo gráfico. Esta es, este, una ilustración que le hice a un amigo. Es, este, un personaje de un amigo. Es como su seudónimo de él. Médico asesino. Y es como un tipo luchador, bohemio, ¿no? Y, este, y, pues, estaba basado en él. Él me pidió que hiciera una, así, con mi estilo de animación. O sea, de ilustración. Y esta última también es de mi perra. Esta es vectorial. Este, y mezclé un poco de tableta digital en la parte de los ojos. Este, esta es de las cosas más recientes que tengo. Y, tengo, este, botones con ella, por si alguien quiere. Y, pues, muchas gracias. Este, quien quiera entrar en contacto conmigo, mi Facebook es José Lenin Valencia Castro. Y mi Tumblr es joselenin.tumblr.com. También quien guste acercarse a platicar un rato, será recibido. Gracias. Gracias.